Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, está con nosotros aquí en los estudios. Hoy en la mañana él participó de esta diligencia al Ministerio Público, el interrogatorio al presidente Kuczynski respecto al caso Toledo, justamente, y el cobro de esta coima a la empresa Odebrecht. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. La diligencia fue a solicitud suya. ¿Podría contarnos los detalles? ¿Está satisfecho con los resultados? ¿Ha cubierto sus expectativas? Mira, un nivel de detalle de pronto no, porque siempre las investigaciones son reservadas. Pero yo he declarado en la mañana a los medios, y comparto con ustedes esta información, la defensa está satisfecha porque se han aclarado dos aspectos muy importantes dentro de esta investigación. Primero, se le atribuía al presidente Alejandro Toledo el haber gestionado un decreto supremo que exonere a la interoceánica del SNIP. Y esto ha sido algo que se ha venido manejando durante 13 meses que ha durado esta investigación. Hoy se ha aclarado ese tema. Hoy se ha establecido que quien solicitó la exoneración del SNIP fue el señor René Cornejo, director ejecutivo de Pro Inversión, que fue designado en ese cargo con resolución ministerial del ministro de Economía de ese entonces, Pedro Pablo Cuchinki. Él es la persona que solicitó al ministro de Transportes la expedición de un decreto supremo. Y lo extraño es que cuando él declara en la comisión PARI en marzo del año 2016, él niega su participación. Él dice eso, lo han visto el ministro de Economía. Pero hoy se exhibe un documento donde él aparece firmando un oficio al ministro de Transportes y un informe del ministro de Transportes donde le da viabilidad y luego ya vienen los trámites. Entonces, esto es un tema importante porque demuestra que la documentación se generó. Y, lógicamente, el señor tendrá que comparecer ante la Fiscalía para que indique cuáles son los criterios técnicos que él tuvo para hacer esa solicitud. Ahora, pero la acusación del cobro de la COIMA es mucho más contundente, ¿no? Porque se trata de un pedido directo de un monto que, a diferencia de los otros casos, incluso del caso Kuchinski, donde se cuestiona esta presencia a los dos lados del mostrador, como empresario y como funcionario público. En el caso de Alejandro Toledo, todo indica que fue un pedido ya. Yo quiero tanto y que ese dinero se pagó a través de Maiman. Estaba revisando información ahora de la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos, por ejemplo, de la Sala Penal Nacional. La fecha es 1 de marzo de 2018 y en un momento dice, en noviembre de 2004, Barata participó en una reunión en la subpresidencial del Hotel Marriott ubicado en la avenida Atlántica, Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. Reunión en la que estuvo Alejandro Toledo, Joseph Maiman y dos funcionarios de Maiman de nombres Weinstein y Ceylan. En esa reunión, los indicados funcionarios le comunicaron a Barata que el pago a favor del expresidente en caso de que la empresa ganara la licitación sería de 35 millones de dólares y que debería ser efectuado en diversas empresas del grupo empresarial de Joseph Maiman mediante celebración de contratos ficticios con la empresa Odebrecht. Maiman ha confirmado que su amigo Toledo le pidió este favor. Entonces, ahí ya digamos que quien redactó el preproyecto o si tuvo que ver proinversión o no, ¿cómo puede proteger al presidente Toledo de una acusación tan directa como esta? Donde hay detalles pormenorizados, se cita gente que puede hablar perfectamente del asunto, dar su testimonio y sobre todo hay un afán de colaboración eficaz del señor Maiman para decir, ok, aquí está la cuenta, por aquí circuló el dinero y está la compra finalmente de los bienes inmuebles. Bueno, en relación a la lectura que has hecho, eso es cierto, el señor Barata declara que él conversa y se pone de acuerdo con los dos empleados de Maiman. Esa es la versión del señor Barata que todo el Perú conoce. Así es. Y la versión del señor Maiman es que el señor Barata miente porque dice que no habló con sus empleados sino habló con él. Ahora, uno de sus empleados del señor Barata, que es el señor Gideon Wasteing, ya ha declarado en la fiscalía y ha declarado y ha dicho que él no sabe nada, que él no conoce nada, que él nunca habló de cuentas, que nunca habló de montos. Ni que escuchó. Incluso contradice a Maiman porque Maiman dice que Gideon Wasteing, por orden de él, era el encargado de coordinar las cuentas para que hagan los depósitos y el señor Wasteing, que es su ex trabajador porque ya es un jubilado, señala que eso es falso, que él no sabe nada, que él no conoce nada. Ese documento ha sido aportado al expediente de extradición porque nos parece interesante cómo comienzan las contradicciones porque cada uno trata de protegerse y de evitar asumir algún grado de responsabilidad en esto. Ahora, yo empecé explicando por este decreto supremo porque el fiscal ha tipificado delito de colusión, lo que implica pues una participación del jefe de Estado dando órdenes, ¿no? Y como por ejemplo dijeron, la ley de un solo día, la ley 28.670 que la aprobó el Congreso de la República y al día siguiente fue promulgada. Y siempre se dijo que esta ley Toledo la había impulsado. Por la tipificación del delito, no necesariamente por los hechos. Por la tipificación del delito, que es importante. Y entonces hoy día se sabe que esa ley 28.670 no fue observada porque el presidente del Consejo de Ministros consideraba que esa ley era importante porque había mucho interés de la población y que había que darle trámite y viabilidad. Entonces es una decisión que toma una unidad técnica como es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que decidieron no observarla. Entonces nos parece que eso también es importante que se incorpore a la carpeta de investigación fiscal. Y eso en qué aminoraría o en qué mejoraría la situación del presidente Toledo. No, con respecto al delito de colusión, más allá de que nosotros seguimos sosteniendo que el presidente de la República y ningún presidente de la República puede cometer delito de colusión, sin embargo, como existe una imputación, entonces la historia que construye el fiscal su hipótesis de incriminación es que Toledo promulgó la ley, Toledo no la observó, Toledo sacó la ley del SNIP. Hoy día se ha descubierto que todo eso era simplemente una invocación del fiscal que ha quedado sin efecto. Correcto, pero lo que sí queda claro, entonces, es que pidió una coima de 35 millones a... No, porque usted ha leído, y me parece que no ha entendido lo que ha leído, porque usted ha leído que el señor Barata dice que estos dos empleados pidieron al nombre Toledo. La responsabilidad penal... Pero estaba Toledo ahí, tenía que hablar Toledo. Perdóneme, pero una suite tiene 120 metros cuadrados. Él dice que Toledo no estuvo en el lugar que conversó. Él dice, yo conversé en una mesa. Toledo estaba al fondo en la suite con Maiman, no tiene por qué escuchar. ¿Y qué hacía Toledo ahí? Bueno, el presidente Toledo no ha aceptado haber estado en esa reunión. Ojo, esa es la descripción de Barata. Y el señor Maiman señala que no ha habido reunión con Toledo y Barata. Y el señor Gideon Weistin, que ha declarado en la fiscalía, ha señalado que hubo una reunión en la tarde, pero no estuvo Barata. Dice que estuvieron ellos. Weistin, Zailán, Danón, Maiman y Toledo. ¿Pero entonces usted cree lo de Toledo y lo de su suegra y el holocausto? No, usted me está preguntando por la reunión del Hotel Marriott. ¿Pero qué sentido tendría que Barata diga toda esta sarta de mentiras? Hablando, precisando, suite del nombre del hotel, involucrando personas que lo van a desmentir. Yo creo que esta pregunta la tendría que responder el fiscal Castro, porque si el fiscal Castro le cree a Barata, no debería aceptar que Joseph Maiman se acoja a la colaboración y cambie las versiones y muestre a Barata como un mentiroso. Porque son dos colaboradores que se contradicen. Entonces yo no entiendo cómo le da trámite. Solamente parece que le da trámite porque le interesa que Maiman diga la plata es de Toledo. ¿Hay direccionamiento en la fiscalía? Yo creo que hay una investigación sesgada, sí, porque si el señor Barata relata que él se reúne con Gideon Waston... ¿Pero sesgada por qué? Porque, por ejemplo, si él relata que el arreglo lo hace con estos dos señores, mínimamente ellos debieron ser investigados, mínimamente. ¿Y quién estaría detrás de eso? Sin embargo, cuando abre investigación, abre contra Toledo y pide prisión de Toledo y a los demás no los toca. Ellos incluso han sido investigados a consecuencia que la... ¿Por qué la fiscalía estaría direccionando una investigación? Mire, la procuradora anterior anticorrupción a Ampuero es la que exigió que se denuncie a todos, incluyendo a los empresarios. Y a consecuencia de su insistencia es que el fiscal Hamilton se ve obligado a tener que abrir la investigación a estos señores varios meses después. Pero no ha sido por una voluntad propia. Entonces, esto es una situación que nosotros vemos y hoy el señor Maiman contradice a Barata y le acepta que se acoja a un proyecto de colaboración. Caso complicado, caso complicado. Caso, lo cierto es que aquí creo que no hay un solo peruano que no considere que el señor Toledo tiene que venir y dar la cara frente a la justicia que lo está reclamando porque hay suficientes elementos para poner en tela de juicio su palabra y su negativa de haber cobrado... Sí, y las investigaciones como las del día de hoy han podido ir aclarando y van aclarando porque poco a poco se va demostrando que el presidente Toledo no tuvo participación ni injerencia en ningún acto vinculado al interoceánico. Y si el señor Barata era un tipo tan sabiondo porque era un experto en temas de contrataciones tendrá que explicar pues también cómo es que si Toledo no interviene en nada le regala 20 millones a sus empleados, ¿no? Es increíble. Y ahora sabemos que hay otro tipo de vinculación entre los funcionarios de proinversión. ¿Usted sabe que el dinero era para Toledo? Yo sé. ¿Cómo voy a saber si yo soy el abogado de Toledo? Yo no he sido funcionario del gobierno de Toledo. Ok, ¿usted cree que no? No, yo creo en base a lo que existe en el expediente. Y en el expediente no hay documentos que prueben lo que está sosteniendo Barata. Por el contrario, hay muchas contradicciones que se están generando entre los propios aspirantes a colaboración eficaz. A colaboración eficaz. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mavila. Hacemos una pausa y regresamos. Muy buenas noches. Se quedan con Noticias a las 10. Muy buenas noches. Muy buenas noches.